¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡Gingombre, gingombre! ¿Qué pasa al siguiente? ¿Ah? Ajá, ¿y tú qué necesitas? Doctor, háblame espacito, es que lo siento como si me estuviera hablando la pata de la oreja. Y yo me paré con un dolor de oído. ¿Un dolor de qué? De oído. Bueno, doctor, yo vine para acá porque me lo recomendaron. Que usted es que es bueno para quitar dolores. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a empezar con una prueba de sonido. Bueno, listo, doctor. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pégate a la pared. Aquí, doctor. Sí, ahí lejos. Vamos con la prueba de sonido. Listo, doctor, listo. Pero no grites. Bueno, voy. Creo que te di la oreja larga. Mire, doctor, ¿qué pasó? Ojo, que lo estoy escuchando. En la distancia del oído estás bien. Ahora mueve la cabeza así. Listo, doctor. Ahí voy. ¡Ey, ey, ey! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para que vas con el consultorio! ¡Para! Bueno, listo, doctor. Nos vamos con otra prueba. ¿Y otra prueba? Ni que nada. Ábrete aquí que tú estás bien. Tan bonito que tenía yo el consultorio aquí. Bueno, gracias, doctor. Usted es el mejor. Sí, 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 sí. Yo soy el mejor. Tan bonito que tenía yo mi arbolito aquí. Mira cómo quedó. ¿Qué pasa al siguiente? Sí, sí, sí. La verdad es que estoy... Y tú por qué no me avisas, abito, no vas a entrar. Doctor, qué pena con ustedes no haberle tocado, pero yo vi la puerta abierta en tres meses antes. Ajá, pero si tú estás viendo las narices, ¿qué vienes a hacer para acá? Doctor, lo que pasa es que me puse a festejar el 24 de diciembre y me dio resfriado y se me taparon los dos huecos de la nariz. Bueno, vamos a hacer una prueba de respiración, pero con mucha precaución, ¿oíste? Bueno, listo, doctor, vamos a comenzar con esas terapias. Bueno, comencemos con unos pasos de respiración suave. Listo, doctor, no se diga más. ¡Ey, qué te pasa! Yo te dije que respirara suave, no que respirara duro. ¿Qué te pasa? Devuélveme mi arbolito. Devuélveme mi bambalina. Claro, doctor, cójala. No, pásamela tú. Está bien, doctor. No, ya yo no lo quiero. Pónselo tú al arbolito. Como usted diga, doctor. ¡No vayamos con cuidado! ¡Ay, chido! Doctor, ya me siento bien. Gracias, yo. ¡Ay, chido! ¡Ah! 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 ¡Gracias!